¡Sálvalo tú! ¡Señoras y señores! ¡Era pura música! ¡Era pura música! ¡Era pura música de Colombia! ¡Aquí está Basti! Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró cassette Que no se acuerda de esa noche Y ahorró cassette Dice que no me conoce Quiero volverla a ver Que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar En su medida que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar Te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa no vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tomaste tanto que lo has olvidado Tranquila mami, no pasa na' Enloqueciste pero más na' Pedías a gritos que debes estar en la escalera y en el sofá Tranquila mami, no pasa na' Conozco ya tu debilidad Los tragos solo es un par de copas Con ser de la intimidad Tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró caset Que no se acuerda de esa noche Y borró caset Dice que no me conoce Quiero volverla a ver Que los tragos hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Que los tragos hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tangos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos La locura que nos llevaron Yo lo que vacilamos Imposible no recordarlo Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ahí va, ahí va Va, va, basta Muchas gracias, muchas gracias Vamos con mi tema A la sombra de tus labios Quiero ser más que un esclavo No puedo, no puedo más verte a su lado Tantas noches has llorado De mis sombras te has calmado Corazón, corazón, ¿qué quieres tú? ¿Qué vas a decir? No puedo más mentir No puedo seguir Solo, 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 quiero entregarme A tu voluntad Dame la licencia de ser yo Hoy que te vete Déjame entregarte todo lo que tú mereces Te daré mi boca y mi canción Dame tus caricias y entrégame tu risa Déjame guardar para siempre tu sonrisa Y yo te daré mi corazón Siempre fuimos solo amigos Desde cuando éramos chicos Tu sonrisa me atrapaba Pero a ti no te importaba Y no, ya no puedo soportar Las caricias que hayas dado Los besos regalados Las miradas que te mando Pero nunca has contestado Y hoy, esto tienes que acabar Corazón, corazón, ¿qué quieres tú? ¿Qué vas a decir? No puedo más mentir No puedo seguir Dime tú, dime tú ¿Cuál es el ritual para enamorarte? Solo, solo quiero entregarme A tu voluntad Deja que la fiesta va a empezar Entrégate mi amor Que te va a gustar Y tú, de mi lado Nunca más te irás Corazón 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 Corazón, corazón ¿Qué quieres tú? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No puedo seguir Dime tú, dime tú Dime tú Dime tú ¿Cuál es el ritual para enamorarte? Solo, solo quiero entregarme A tu voluntad Corazón, corazón, corazón Corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Pero, mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Que desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gustó estar rondando por camas ajena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Salir con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Muy te obligado, pa' ti ya no hay Tengo miedo de decir adiós Hoy quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muy te obligado, pa' ti ya no hay Você partiu mi corazón Ay, mi corazón Mas, mi amor, no hay problema No, no, no Que ahora vais a ser práctica ¿Qué, qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Se no guarda un engineer Que irá guardar rencor O se va si lo primero No su caso Acabó Tengo miedo de decir adiós Tengo miedo de decir adiós Hoy quiero repartir mi corazón Oh, 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 oh B-b-basti A pura música Soy un pedacito en cada teta Soy un pedacito ¡Vamos, chico! ¡Esa! Solo un pedacito Para ti ¡El aplauso bien fuerte!